Muchas gracias, que no más que esté inquieto, ahora es momento de recibir y escuchar las palabras del señor Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Daniel Curibán. Un aplauso para usted. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el reconocimiento. Para mí, sinceramente, es un gran honor recibir este reconocimiento de ustedes, y principalmente recibirlo en esta casa, en el Senado de la Nación, donde sin duda representa lo más cabal del federalismo en la Argentina. Por supuesto también que, como lo he hecho en todos los actos de mi vida pública y privada, me acompaña mi esposa, mis cuatro hijos, uno acá y otros tres allá atrás, como lo han hecho desde hace casi 30 años, cuando abracé esta pasión por la política y por la gestión, siendo intendente de un pueblo muy chiquito, en Entre Ríos profunda, como digo yo, General Campos, y desde esa época, aclaro, hay cuatro mis hijos, hay uno que no está en Argentina, que se gana la vida cuando el fútbol está en Europa, pero siempre estuvimos juntos. Y desde aquella época, año 1987, en cada acto, repito, de mi vida, me acompañan quienes me han marcado siempre, como me han marcado mucho, los que están aquí en la actividad. Sinceramente, creo que este reconocimiento tiene que ver un poco por lo que se ha hecho, cómo lo hemos hecho, en este caso, en Entre Ríos, cómo lo hemos hecho. Pero, en verdad, en Remembranzas, aquel origen mío, de un pueblo muy chico, y por lo simbólico que significa este reconocimiento, es que le doy muchísimo valor, que no le quepa la menor duda, que le doy muchísimo valor. Yo soy un representante de esa Argentina profunda, que muchas veces no está en los grandes titulares, no solo en los medios de comunicación, sino en las grandes mesas de discusión. Yo nací y viví casi hasta los 19 años en la zona rural de Entre Ríos. Mi casa era la estación de Ferrocarril, donde mi padre era jefe de estación, hasta el círculo de los 19 años. Jefe, digo yo, pero era también campista, el apión, porque era personal único. Y el patio de mi casa era la escuela rural, donde mi madre era la directora. Y en esos lugares uno aprende de las cosas simples, quizás los secretos para desempeñarse en la vida. Quizás lo más importante, esas cosas simples para poder entender a veces, cuando las adversidades que están al orden del día, adversidades que nos tocó enfrentar en estos últimos dos años y medio, todas las lutas, todas las lutas. Repito que creo que este reconocimiento tiene que ver mucho por lo que nuestra provincia, entre todos los entrerrianos, logró, no solo a instancia de un gobernador. Pero decirles también a muchos de ustedes, porque no todos conocen la historia de Entre Ríos, que Entre Ríos, desde que se urbanizó este país, desde que se estructuró la Argentina, siempre estuvo soslayada, siempre estuvo excluida de todos los planes importantes de infraestructura, siempre. Primero por el carácter insular de Entre Ríos y las hipótesis de conflicto de aquellos años, de aquellas décadas, nosotros siempre estuvimos excluidos. Hay quienes saben aquí, y los que no sepan se los cuento, hubo dos gobernadores valientes que en una época decidieron construir una vinculación física entre Entre Ríos y Santa Fe, que es nuestro querido túnel subfluvial, Purámez y Veste Verde, y recibieron un tirón de orejas del gobierno nacional, y le hicieron modificar el diámetro del túnel subfluvial, porque temían, temían, que los brasileños nos invadan por Entre Ríos. Por eso digo, el carácter insular y las hipótesis de conflicto lo hacían una provincia entregable, entre comillas, ¿no? Y entonces tuvimos muchos años. Yo diría, llegados los 70, todavía estábamos aislados, y pasaron muchas cosas. Ocurre que cuando asumimos en diciembre de 2007, le planteamos a la Presidenta de la Nación que queríamos que Entre Ríos se le repare esa deuda que tenía la historia, que tenía la Nación, que tenía el país con Entre Ríos, y planteamos lo que nosotros llamábamos, llamamos en aquel momento la reparación histórica de Entre Ríos. Muy pocos creían de ese listado de obras y de acciones que no sólo se completaran esas acciones que planteamos, sino que superaran, como dijo Enrique Quito, en algunos sistemas lo que nos habíamos planteado en aquel momento, le habíamos planteado a esta Presidenta de la Nación que por primera vez, al menos en la historia institucional de Entre Ríos, conocimos lo que se llama federalismo de los recursos. no el federalismo de los discursos que muchos reclaman que hubo en este país y que nunca lo hubo. Empezamos a ser beneficiarios de ese federalismo de los recursos y entonces, hoy Entre Ríos, de la mano de todos, porque en esto lo que nosotros tenemos no es un lema de Entre Ríos, entre todos, es una forma de hacer, de trabajar. Y aquí hay intendentes de origen de otra ideología política, que este gobernador que está aquí presente, hay también de nuestro partido, y nadie, absolutamente nadie, puede hoy decir que en Entre Ríos no estamos reconstruyendo o recuperando una provincia de la mano de todos los Entre Ríos, pero además con la cooperación de todas las instituciones de la sociedad civil en Entre Ríos. Entonces, la reconstrucción pasa por todas nuestras rutas troncales, nuestros puertos, la distribución y generación de energía, de paso digo, está nuestro Secretario de Energía, nuestro Presidente de la Comisión Técnica Vista de Salto Grande. Digo, la infraestructura que se necesitaba para empezar a cambiar el perfil de Entre Ríos. Nos fijamos del primer día, esto cambió el perfil de Entre Ríos. Décadas hubo en Entre Ríos que expulsamos jóvenes por miles, por miles. Se dice que hay una provincia y media más fuera de Entre Ríos que la cantidad de habitantes que habemos hoy en Entre Ríos. Y paradójicamente, esos jóvenes de Entre Ríos se nos iban fuera de la provincia, fuera del país, a darle valor agregado en las industrias o fábricas que elaboraban la producción primaria de Entre Ríos, tanto de origen vegetal o de origen animal. Y tomamos una decisión muy firme de cambiarlo, no solo para interrumpir el éxodo de Entre Ríos de nuestra provincia, sino también para generar recursos, generar trabajo decente y por supuesto también que crezca nuestra actividad industrial. Y gracias a ellos, por estadística que no da algo, sino que dan instituciones como la Unión Industrial de Entre Ríos, el Consejo Empresario Entre Ríos, Federación Económica y otras instituciones, la sociedad civil hoy en Entre Ríos ha evolucionado de manera importantísima la generación de puestos de trabajo y de recursos. Hay no menos de 15 parques industriales centralianos que han colapsado su superficie y estamos trabajando o con la adquisición de terrenos linderos a los parques industriales o con la compra vía municipios para poder albergar la demanda de erradicación de industrias en lo agroalimentario y también con metal mecánico, recién se lo comentaba la ministra de Industria de Bola Yorzi antes de empezar aquí estuve con ella, de la erradicación de industrias metas mecánicas muy importantes, una fábrica de cosechadoras, una fábrica de carrocerías para ómnibus, para micros, para toda Latinoamérica, en la costa de Uruguay. Ese es el camino que estábamos desandando en nuestro día, porque cuando asumimos, lo comparábamos con provincias hermanas como Córdoba, como Santa Fe y la participación de la sociedad activamente en el sector privado era exactamente el doble de lo que nosotros teníamos como población activa trabajando en el sector privado. Paradójicamente teníamos mucho más empleados públicos en porcentajes que las provincias hermanas. Entonces por eso juntamos a cambiar de perfil. Pero también con una apuesta fuertísima fuertísima en un área que hace algunas décadas fue el orgullo de los enteroleanos. Entre Ríos fue un faro que iluminó la educación de gran parte de Argentina y de Latinoamérica hace algunas décadas atrás. Y por razones o cuestiones que no vienen al caso hoy, la degradación fue tremenda. Entonces nuestra apuesta de educación enteroleana vuelve a ser a partir de diciembre del 2007 una prioridad y algo que nos ocupamos entre todos los enteroleanos de volver a tener ese nivel educativo enteroleano que repito, fue el orgullo de nosotros. Y bien decía Enrique, hay una sola persona que me lleva un poco de ventaja en construcción de escuela entre Ríos, y es justamente don Enrique Tomás Cresto. Pero no me lleva otra ventaja, él gobernó dos años y siete meses. Yo ya estoy llegando al tercer año y espero, le voy pisando los talones, espero ganar, dice el récord a don Enrique en construcción de escuelas. Se van cerca de las 70 escuelas nuevas construidas, construyendo Cien Entre Ríos en estos tres años, casi tres años. Así es que, en grande rasgo, podría contar otras cuestiones que seguramente algunos conocerán o les interesará conocer de una provincia que tiene unos mayores potenciales entre Ríos, seguramente menos importante que algunas provincias de Argentina. Ahora, absolutamente nadie, ninguna provincia nos gana el potencial que nosotros tenemos por desarrollar. Es enorme el techo de Entre Ríos en materia de producción, de industria, de turismo, de turismo. Está muy alto. Hay fenómenos, hay un fenómeno actual, estos últimos dos o tres años, que hay mucha gente que va a invertir a Entre Ríos y se queda a vivir en Entre Ríos. Esto habla bien de nuestra provincia. Entonces, simplemente, porque sé que debía contar parte de lo que es estos últimos tres años en Entre Ríos donde el protagonismo se lo llevan todos los entre rianos, a alguien le toca gobernar, pero hay muchísimos, la gran mayoría de entre rianos que acompañan este gobernador y esta gestión. Felicitar a todos y a todas las que hoy van a recibir el reconocimiento con su gran mérito hoy de estar aquí. Felicitar, por supuesto, a quienes organizan hace cinco años este evento y felicitamos por el nombre que le han dado a esta fundación, a esta asociación y que es justamente el nombre de un gobernador que como yo también tenía un proyecto de provincia, también tenía un proyecto de provincia, una visión de provincia. Lamentablemente el proceso militar truncó como en otros estados provinciales y en la nación ese proyecto de provincia que estaba ejecutando este lúdre entre rianos que era don Enrique Tomás Cristo. Muchísimas gracias, felicitaciones a la familia que está en el centro y gracias. Aplausos. Aplausos.